Aquí pintamos nuestras mascarillas, una diversificación de lo que es tabla de sargua. Tenemos los colores básicos para poder nosotros tener toda nuestra gama y poder pintar. No nos podemos equivocar. El dibujo, la pintura y nuestra variedad de mascarillas, diferentes modelos, flora, fábuna, geométricos, diseños, vida cotidiana, mitos, cuentos, leyendas, todas las mascarillas están a nuestra disposición y también hacemos personalizadas.